Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Esto depende del momento en el que esté viendo este video, ¿bien? Ok. En este video particularmente quería hablar un poquito de monitores, ¿bien? Porque particularmente yo estaba revisando la página del importador, básicamente cuánto... A ver qué monitores había, qué precio había, básicamente. Mi idea para mí, por lo menos particularmente, no era comprar un monitor demasiado caro. Pero en este caso, bueno, en este caso me fui con el precio que yo tenía del importador, me fui al Mercado Libre, me fijé básicamente a qué precio se está vendiendo ese monitor, y eso lo vamos a ver aquí, básicamente. Además ya aprovecho que recién también, además, o sea que ahora estoy fijando en los comentarios, me apareció una persona que me preguntó por un monitor, y bueno, ya que estamos vamos a hablar también. Ya que estamos le contestamos también. Pero la idea era esa, la idea es, de, si vamos al caso, esto es, no sé si les interesa, que hagamos una sección donde sería de paseo por un Mercado Libre, y lo vamos a ver, vamos a ir viendo algunos precios, ¿bien? De algunos componentes, y quizás compararlo en este caso también con algunas, algunas, o con el precio que se podría vender desde, de... Podemos conseguir un importador, o en este caso, podemos conseguir una página externa, ¿bien? Quizás comparándolo con páginas como TOT, como BunnyFox, o como otras páginas que están por fuera en Mercado Libre, ¿bien? Por más que hay muchas empresas de estas, por ejemplo, marcas como Denet, o NetPC, que tienen, venden dentro de Mercado Libre, hay otras empresas por fuera, que venden a precios un poco más, más limitados, básicamente, ¿bien? Vamos a hacer una transición hacia el otro lado, ¿bien? En este caso. Los dos monitores, yo particularmente, que vi en el importador, y que lo interesante es que valen prácticamente lo mismo, incluso, ¿bien? Serían este, el VH2407, de marca, en este caso, de marca ViewSonic, ¿bien? Es un monitor de 24 pulgadas, 1080p, ¿bien? Que funciona por HDMI, ¿bien? Funciona por HDMI, creo que también por VGA. Tiene un anti-flicker, básicamente. Este modelo en particular no tiene, no tiene freezing ni sheasing, ¿bien? Pero, si nos fijamos, aquí tienes un monitor de LCD, es un monitor TN de 24 pulgadas, lo cual está buenísimo. Un tiempo de respuesta, la resolución, es de 1080p. Tiene un contraste dinámico, una relación de contraste, 1000 a 1, lo cual, a mi entender, por lo menos está bien. Y tiempo de respuesta es de 3 milisegundos, lo cual está muy bien. No tiene, en este caso, una frecuencia de actuación entre 50 y 75 Hz, ¿bien? Bueno, y no usa, en este caso, no usa ni freezing ni sheasing, no tiene ningún tipo de sincronización, ¿bien? Y otro modelo que sí, también particularmente, era este otro. Era este, perdón, este era. Que era el LS24F350 de marca Samsung, ¿bien? Vamos a caso, esto sería también 1080p, creo que también hasta 75 Hz. ¿bien? Pero esto es lo interesante, que este monitor ya tiene freezing, ¿bien? Y creo que en este caso, tiene un tiempo de respuesta de 4 milisegundos, lo cual no está para nada mal. 4 milisegundos no está mal, ¿no? Es una pantalla plana, en este caso es PLS, no es un... Este caso es un punto medio entre... El PLS es una tecnología que tiene cosas de TN, cosas de IPS, básicamente, porque se llama PLS. Pero, si vamos al caso, también está en la opción. En este caso, tiene anti-flicker, tiene ahorro de energía y tiene freezing, básicamente, ¿bien? Y también encontré, encontré, me encontré con este otro monitor también, pero ya en este caso, ya me lo encontré en la página TOT, que es un Zoe, ¿bien? Lo interesante que tiene es que, supuestamente, está especializado en consolas, básicamente. 1080p, entre 75 y 60 Hz, ¿bien? Utilizado para consolas, y bueno, en este caso nos dice que tiene un tiempo de respuesta de 1 milisegundos, lo cual está buenísimo. Tiene entrada de VGA, DBI y 2 HMI, ¿bien? Bueno, en este caso, además, entrada de auriculares y entrada de línea, ¿no? Además, que ya trae dos parlantes de 2 Watt, ¿bien? En este caso, no me dice que tiene, o sea, me dice que tiene splicker free y que me dice que está optimizado para PlayStation 4. ¿Bien? Viene optimizado, o en este caso, viene licenciado, seguramente, para PlayStation 4, ¿no? Licenciado para PlayStation 4. En este caso, particularmente, no me dice que tiene soporte para freezing, para gsing, ¿no? Pero, como particularmente la PlayStation 4 usa una gráfica AMD, seguramente sea compatible con freezing, o por lo menos con el freezing que tiene, en este caso, la PlayStation 4, ¿bien? Sería este, claro, el detalle es este. ¿Cuánto vale el monitor ese? El monitor vale a 185 dólares. Claro, un milisegundo de tiempo de respuesta, ¿bien? Es un panel TN de acá a la luna, básicamente, ¿bien? Y es un monitor de una marca, por lo menos lo que es, es la marca más utilizada, básicamente, a día de hoy, por los, en eSport, básicamente, ¿no? Zowie, tanto en lo que tiene que ver con monitores, como incluso en mouse, o sea, incluso en ratones, Zowie es muy utilizada, ¿bien? Pero bueno, esta la vamos a dejar como en la hidróptica, simplemente, y vamos a ir viendo aquí, particularmente, este monitor. ¿Bien? Este monitor, yo más o menos hice un cálculo que el importador se puede, desde el importador se puede vender más o menos unos 180 dólares, más o menos, ¿bien? Y aquí vemos, particularmente, que este monitor vale 162 dólares, 162, 166, 168, lo cual está bien, o sea, estamos a un precio, un buen precio, básicamente. Incluso, ya le digo, particularmente, o sea, seguramente estas personas lo que hacen es que sacan una ganancia muy baja para vender este precio, la sacan una ganancia muy baja, o, particularmente, compran por mucha cantidad y por eso pueden obtener estos precios, ¿bien? Pero particularmente, ya le digo, mi precio estaría bien. Este es el monitor, este es el ViewSonic, que si vamos al caso, lo que tiene, a mi punto de ver, vista, lo que tiene bueno, es que el ViewSonic, que es el hecho de que sea de panencia TN, y que tenga 3 milisegundos de tiempo de respuesta, ¿bien? Y en este caso, el Samsung, lo que tiene bueno, en este caso, además, primero que nada, el precio, que es un poco más grato, pero lo que tiene bueno, en este caso, es el hecho de que tenga G-Sync, perdón, que tenga FreeSync, ¿bien? Después tiene un panel, tiene un panel, no tiene un panel TN, que sería lo ideal, bien, para mí lo ideal hubiera sido que fuera un panel TN, y en este caso tiene 4 milisegundos de tiempo de respuesta en vez de 3, ¿bien? Pero realmente el precio vale muchísimo la pena, estamos hablando de, ahí estaba el cálculo que yo había hecho, 163 por 37.8, vamos a ponerle más o menos, unos 6 mil pesos, ¿bien? Incluso aquí lo vemos, aquí, 166 mil pesos, 166 mil pesos, un monitor 1080p de 24 pulgadas, y en este caso, con FreeSync, está bien, está muy bien, incluso si nos fijamos, va a ser el monitor con FreeSync más económico, vamos a poder encontrar aquí, ¿bien? De momento, o, bueno, no sé si es el más económico, pero no es entre los más económicos, ¿bien? Aquí nos quedaría, en este caso, bueno, este ya lo vamos a sacar, ¿bien? Y aquí ya nos seguíamos por otro modelo particularmente, también este interesante, que es el Samsung, el F390, básicamente Samsung, ¿bien? Lo interesante que tiene es que, a nivel de características muy parecida, a mi mismo parecido, la única diferencia que tiene es que es curvo, ¿bien? Aquí vemos, esto sería el modelo, ¿bien? Sería este, también tiene FreeSync, tiene HHM, y tiene modo de juego, tiene, bueno, tiene unas cosas, varias cosas interesantes, ¿bien? En este caso, como ven, es un monitor curvo, supuestamente, como vemos, en este caso, lo que nos venden particularmente, cuando te están vendiendo particularmente, un monitor que no es TN, es esto, ¿bien? O sea, un monitor, ya sea, en este caso, con... Como estrategia de venta, los que te venden un monitor que no sea TN, sino que sea un monitor IPS o PLC, como en este caso, creo que esto es PLC también, no, esto es un monitor VA, VA básicamente sería algo parecido, muy parecido al PLC, es un híbrido, o sea, toma cosas de IPS y toma cosas de TN, pero, siempre la estrategia de venta es esto, es el hecho de que tiene un mayor rango de contraste, básicamente, entonces, como que los colores se ven mucho más brillantes, ¿bien? Lo cual realmente no es así, ojo, a ver, en la práctica, un monitor TN puede tener una buena definición y un buen contraste también de colores, ¿bien? Pero, particularmente, o sea, es una estrategia de venta, a fin y a cabo, hay gente a la que le gusta, o sea, hay gente a la que le gusta que los colores se vean súper chillones, súper brillantes, y eso no hay nada de decirle. Ahora, detalle, es que, como yo creo que ya he dicho en otros momentos, en otras ocasiones, es, de medida que IPS se ve más real, los colores sean más reales, si no, decime las cosas como son, o sea, los monitores IPS, lo que tienen es que tienen una sobreexposición de colores, básicamente, y lo que tú estás viendo es algo exagerado, básicamente, ¿bien? Pero, bueno, eso es una discusión que no tocaría ahora, ¿no? En este caso, como ven, este monitor que tiene freezing, básicamente, es el... para que no haga lag, básicamente, en... no tenga lag, o que no haga este tipo de tearing, este tipo de cortes, la imagen al momento de... al momento de jugar. Lo malo, en este caso, del freezing, es que el monitor freezing funciona únicamente con gráficas AMD, básicamente, ¿bien? Incluso, no podríamos, por ejemplo, si bien... vamos a venir para este lado, ¿bien? Hace un tiempo, un tiempo atrás, Nvidia dio soporte para algunos monitores que tenían compatibilidad... eran freezing, ¿bien? Dio soporte para algunos de ellos, ¿bien? Detalle en este caso es que, bueno, entonces, yo... tú decís, bueno, entonces, yo intento darle compatibilidad a este que tiene freezing con gsing. El detalle en este caso es que la competencia, o sea, la versión Nvidia del freezing, sería de gsing, funciona por display port, y en este caso es un monitor HDMI, ¿bien? En lo que tiene que ver el freezing, o sea, la finalización de frames de AMD funciona tanto por... HDMI como por display port, en el caso de la de Nvidia, únicamente funciona por display port. Entonces, si tú tuvieras un monitor que tuviera freezing, y que tuviera display port, podrías intentar ponerle compatibilidad con una gráfica Nvidia, ¿bien? Por lo tanto, en este caso yo, por esas cosas que particularmente descarté, ese... Puse dos opciones, en este caso, por el hecho de que este monitor, yo ya sé que este monitor, específicamente funciona, únicamente funcionaría con una máquina AMD, básicamente, ¿bien? Pero bueno, vamos a ver, ¿qué otro más? ¿Qué más nos quedaría? ¿bien? Estos particularmente son los tres modelos que yo elegí, ¿bien? Lo vemos aquí, el precio que estaba aquí era 163 dólares, y aquí, por ejemplo, en... TOT lo podemos conseguir por 159 dólares, ¿bien? Precio normal de 159 dólares. Y el que sería este, que es el Bellsonic, lo podemos encontrar por 173 dólares, como económico, en otros lados, y aquí en... creo que aquí en... En TOT no lo encontré, estoy buscando en otros lugares, y en otros lugares... Claro, en este caso yo lo puse esto en TOT, porque acá en TOT yo lo encontré más barato, básicamente, ¿no? Pero en otros, estos otros, particularmente, no los encontré en otro lugar. No los encontré más barato en otro lugar, ¿bien? De hecho, lo buscás y simplemente aparecen a este precio, ¿bien? Si yo lo busqué particularmente, aparecen a este precio en otros lugares, ¿bien? Aparece aquí en Uruguay, aparece en Districom, por ejemplo, que es un mayorista, ¿bien? Pero aparece en... no sé, aparece en otros lugares, en Zona Técnico también, pero Zona Técnico vale lo mismo que el mercado libre, básicamente, ¿bien? Como vemos aquí, va incluso, en este caso en Districom, es más caro. En Districom vale 188, y acá estamos viendo que se valía 172, ¿bien? Y en Zona Laptop, que es otro lugar también donde se puede encontrar, está 189. Por lo tanto, está más caro que... en este caso está más caro que el mercado libre, ¿bien? En el caso del Sony... en el caso del... de este otro monitor, de Samsung, sí. En el Samsung, sí, lo encontré, lo encontré en TOT, básicamente en TOT, lo encontré por... un poco más económico, apenas más económico que el mercado libre, ¿bien? Y ahora sí, para ir terminando, voy a leer, en este caso, el comentario que me hizo la muchacha, a esta... esta persona, no sé si es... hombre o mujer, porque eso podría ser un nombre, básicamente, también. ¿Qué monitor me recomiendas? Quiero un 1080p, 60, 65 Hz, no me encargo. Estoy... ya estoy... Yo estoy muchas horas en el PC, y no quiero que me perjudicen esos ojos. Por cierto, soy de Uruguay, alguna... alguno que pueda comprarme de acá. Muchas gracias. ¿Bien? Y ahora en este caso, vamos a venir para este lado. ¿Bien? Esto particularmente, yo te lo puedo dar desde mi punto de vista, básicamente. ¿Bien? A mí, yo soy de la idea de que, si tú lo que querés es algo para estar durante muchas horas, y que no te canse la vista, hay varias opciones. La primera es, para mí, los mejores son los monitores de TN, para ese tipo de cosas son los monitores de TN. Porque ya no tener un brillo tan excesivo, un brillo... O sea, no tener contraste tan alto, no ser tan brillantes, no cansan tanto la vista. ¿Bien? Pero después particularmente, hay una cosa que se puede hacer desde el monitor, y es que, en el caso de Windows 10, se puede poner, se puede bajar el brillo, o en este caso, se puede poner un modo, se llama modo nocturno, que lo que hace es, atenúa un poco los colores. ¿Bien? En Windows 10, en Windows 7, o en otros sistemas, lo que te puede hacer es, desde el propio monitor, desde el menú del monitor, es bajarle, o sea, ponerle un modo, en el caso de la mayoría de este tipo de monitores, o sea, tanto los TN, como los monitores IPS, o cosas por el estilo, traen varios modos de configuración. ¿Bien? Traen uno que es súper brillante, que es el más wow, y después traen otros modos, donde tú puedes bajarle de brillo, o sea, algunos modos tipo modo nocturno, o cosas por el estilo. ¿Bien? Pero ya le digo, particularmente, en el caso de Windows, Windows 10, ya trae, en las configuraciones, en este caso, ya trae una opción de utilizar, en este caso, un modo nocturno, que el modo nocturno, o sea, tú ves los colores, básicamente los ves como más apagados. ¿Bien? O sea, como que es una luz un poco más tenue, que hace que no te moleste tanto, no te afecte tanto la vista. ¿Bien? A mí, yo particularmente, yo muchas veces he pasado muchísimas horas, yo paso, hay momentos en lo que yo paso muchísimas horas delante de una computadora, y con, usando este monitor que yo tengo aquí, el detalle que yo tengo es que yo, los monitores, no los uso con el brillo y con el contraste al máximo. Yo los uso con un nivel de brillo medio, y un nivel de contraste medio también. ¿Bien? Pero yo particularmente paso muchas horas en frente a este monitor, que son monitores que no, o sea, yo no uso monitores IPS, yo uso monitores LCD, o en este caso, ser posible TN también, pero este particularmente es LCD. El que yo tengo aquí en estos momentos es un monitor LCD, ni siquiera es LED, básicamente, un monitor TN tendría que ser LED. Este, y no tengo, no, no me produce cansancio. ¿Bien? Pero eso yo, yo particularmente, el hecho de que te canse o no la vista, siempre, yo siempre lo asocio al hecho de, primero que nada, a colores demasiado brillantes, ¿bien? Y en este caso, a una mala configuración del monitor, ¿bien? Igualmente, esto es particularmente, se lo digo de todo corazón, esto es una alección totalmente personal. Es una alección totalmente personal, y en base a mi experiencia personal. ¿Bien? Yo he tenido monitores IPS con, o sea, he visto monitores IPS con alto brillo, y con ese tipo de cosas, y son monitores que a mí, en poco tiempo, me producen, primero que nada, me cuesta muchísimo configurarlos, ¿bien? Me gusta muchísimo configurarlos, para que se vean como a mí me gusta, ¿bien? Porque son monitores que, por lo que nada, ya traen un brillo excesivo de fábrica, ¿bien? Y tú bajás y no hay forma, los colores se ven chillones siempre. Pero más de eso también, siempre me termina molestando. Yo voy a la casa de un amigo que tiene un monitor de esta forma, tiene un televisor, que lo tiene siempre súper brillante, y después también tiene otro, tiene un monitor también, y me pasa lo mismo. No puedo estar mirando mucho tipo ese monitor, porque los colores esos te llan, colores tan brillantes, tan chillones, ¿bien? O sea, esa alta temperatura del color, hace que me hace, me molesta, básicamente. ¿Bien? Y bueno, simplemente era eso. ¿Bien? Entonces yo quiero esperar a haberte respondido, detalles, eso es, no tanto el monitor, en este caso, yo pienso que en realidad el detalle que tendría que ser, es, por lo menos a mi gusto, es el contraste. Vas a tratar de bajarle el contraste y bajarle el brillo, ¿bien? Y tal vez así, buscar un monitor de una calidad más o menos decente. ¿Bien? Y creo que, a ver, tampoco te dije un monitor demasiado caro, o sea, el más económico valía 152, o sea, entre 150 te di dos opciones, uno de 160, 70, más o menos, 165 era uno, y el otro es de 172, más o menos. Particularmente, yo te digo, la diferencia para mí sería en que, yo particularmente elegiría ViewSonic, por el hecho de que es un monitor STN, ¿bien? Y tiene un tiempo de respuesta un poco más bajo, que para gaming se carece, 3 milisegundos, pero en este caso, particularmente también el hecho de que el Samsung tenía Freezing, ¿bien? Entonces, si tú tenés una gráfica AMD, ¿bien? Podés tener un tiempo de respuesta un poco mejor, ¿bien? O sea, tenés, en este caso, sincronizar los FPS que salen de la computadora a la televisión, ¿bien? Eso estaría muy bueno. Pero bueno, si supongo yo, eso sería la opción. Si tú tenés una gráfica AMD, ¿bien? Y no te afecta realmente que, o sea, no te molesta que no sea un monitor TN, ¿bien? O sea, si no te molesta, los colores antinaturales que puede tener un monitor VA, o en este caso un monitor PLS, ¿bien? Ese brillo exagerado, iría por el Samsung. Y si no, y si no, y si no iría por el otro, yo particularmente iría por el, yo particularmente iría por el, yo particularmente iría por el Sony. Pero bueno, estarán otras opciones ahí, ¿bien? Después ya podríamos buscar algo un poco más económico, sí, seguramente vamos a encontrar algo un poco más económico, pero eso quizá lo expliquemos en otro momento. La idea de este video era algo de una calidad decente, o sea, dos monitores, una calidad decente, con buenas prestaciones, a un precio razonable. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.